Esta casa vale $243.000 dólares, tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, está en normalización, se vende sin los, tiene esto en la comunidad, en la Ave María, esta casa está muy, muy espectacularmente bonita, tiene piscina, tiene piscina con un canal para la parte de atrás, muy espectacular, muy bonito, mi amigo Sergio Jaramillo, 239-440-4104, 239-645-60-17, muchas gracias, tener casa no es riqueza, pero no tenerla si es mucha pobreza, llámenos para ayudarle a conseguir la casa de sus sueños, la casa de su familia, esta casa está muy espectacular, muchas gracias.